Es un honor estar hoy aquí junto a tantas personas que se dedican su tiempo y sus esfuerzos a reivindicar y defender los derechos humanos visibilizando a las víctimas de prácticas que ofenden la condición humana. La trata de personas es un delito contra la humanidad, diría si me lo permiten, un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad porque es un crimen que afecta víctimas inocentes y vulnerables que no tienen que acudir para escapar de ese flagelo. Son en su gran mayoría personas pobres, marginadas del progreso, personas abandonadas a su propio destino, personas que también han sido víctimas de la corrupción que les roba el derecho a un trabajo digno, el derecho a educarse, el derecho a un techo y a una esperanza y el derecho también a un futuro. Los principios de equidad e inclusión que impulsa nuestra gestión a través de los valores de lógica, ética y estética contemplan y abordan la problemática de la trata de personas, no solamente de una perspectiva discursiva que se agote, que agote en declaraciones de buena voluntad, sino con acciones concretas que pongan rápidamente en funcionamiento el pacto Bucaramanga definido por la gobernación y la alcaldía para prevenir, visualizar, asistir a las víctimas y juzgar y sancionar a los responsables de ese delito que si miramos las estadísticas si hay dos no hay tres, vamos a sumarnos a este pacto con el corazón incluyendo el tema de la trata de personas como una política prioritaria de esta administración, pero además me comprometo a crear, hacerle seguimiento, ponerle recursos a una comisión integrada por funcionarios de las áreas en educación, en salud pública, en desarrollo social y en trabajo. Tenemos varias empresas que son del municipio que pueden ofrecer trabajo, lo que no pueden ofrecer es empleo, porque el empleo lo confunden es con cobrar y no hacer nada, ofrecemos es trabajo, porque así con nuestra obligación tener conciencia de la gravedad y extensión del problema. También es nuestra obligación promover esta conciencia a toda la sociedad para que se entienda que la razón de fondo, el caldo de cultivo por esta trama perversa que convierte y rebaja a los seres humanos a la condición de mercancía que convierte, son la inequidad social, la inequidad de la economía y la desigualdad social, producto de la corrupción que obliga a estas desdichadas personas a emigrar hacia un futuro incierto y sin esperanza. Con lógica, con ética y con estética, vamos a trabajar para desterrar de Bucaramanga este siniestro ataque a la condición humana dignificando a las víctimas con trabajo e integrándolas al gobierno de los ciudadanos. Eso es lo que yo les ofrezco, trabajo, no empleo, no empleo. Gracias. 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 Gracias.